Soy mensual en una estancia al norte de Altamirano Suelo matear bien temprano mientras quiero el campanazo Me gusta tirar el lazo con una armada grandota Lucir un buen guagamonte que te dura toda mi ropa Los sábados me detenen los libreros más bonitos Los sábados me detenen los libreros más bonitos Y en las noches de la calle, un chamamé, un chamamé ¡Vamos, ahí se fue! ¡Vamos, ahí se fue! ¡Vamos, ahí se fue! ¡Vamos, ahí se fue! todo el mundo en dos días y su corazón en dos días reino desde ese día antes yo tengo que ver la gente me dio hasta un año no lo quería y no volviste más pero tengo a decir que no sé que no sé que no sé que no sé Sé que he sido un contigo, a ti me enamoré y no le sigo a un pelo Vuelve, el tiempo pasa esto al techo de pelos Me dice justo que seré sincero y de carecla de mi corazón Es al asiento, desesperado por ir a buscarte Eres inútil porque se ha hecho creer y me arrepiento de lo que pasó Para todos los romanos que he visto Cuando pasamos en espera a mí, solo un pasillo con el mar Así que nunca te consideré, tu cuerpo se abre atrás Y ahora, porque yo, tú eres un mazo y yo Y estoy con tu los pasos, pensamos que no, no te olvidé hasta hoy Vuelve, el tiempo pasa esto al techo de pelos Y en ese punto te seré sincero y de carecla de mi corazón Está latiendo, desesperado por ir a buscarte Pero es útil porque se ha hecho creer y me arrepiento de lo que pasó De tanto andar los cabinos y de recorrer el festival Llevo arreglada en el alma Como las fuerzas de militar a un chamamén Y en total de alegría, descompartida rojosa Y ver a toda la barra, levantando polvadera Al compadre, desesperado de Dios Y en total de alegría, desesperado por ir a buscarte Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba No, ya no quiero dudas, no quiero sufrir, no quiero la verdad, dime qué sucede, si tú ya no me quieres, no me hagas estar, dime la verdad, solo la verdad. No, ya no quiero dudas, nada, solo la verdad, solo la verdad, solo la verdad, solo la verdad. Me duele tu dester, necesito de saber Quiero la verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Cosa no quiero dudas, no quiero dudas Quiero la verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Cosa no quiero dudas, no quiero dudas Cosa no quiero dudas, no quiero dudas Gracias por ver el video.